En el cielo puedo ver tu majestad y las estrellas montan a tu voluntad Veo toda la creación y yo Tu corazón quiero conocer Las montañas y los mares puedo ir Y un sonido de alabanza para ti Escucho toda la creación Y yo tu corazón quiero conocer Abro mis ojos Dios para que pueda ver La grandeza de tu nombre y tu poder Encontré tu amor, gracia y perdón Pues mi vida y salvación está en ti Vida nueva diste a nuestro corazón En la luz compraste nuestra redención Necesito solo tu amor Y yo tu corazón quiero conocer Abre mis ojos Dios para que pueda ver La grandeza de tu nombre y tu poder Encontré tu amor, gracia y perdón Pues mi vida y tu amor Pues mi vida y salvación está en ti Abre mis ojos Dios para que pueda ver La grandeza de tu nombre y tu poder Encontré tu amor, gracia y perdón Pues mi vida y tu amor Pues mi vida y salvación está en ti Pues mi vida y salvación está en ti Encontré tu amor, gracia y perdón Tu corazón quiero conocer Tu corazón quiero conocer Abre mis ojos Dios para que pueda ver La grandeza de tu nombre y tu poder Encontré tu amor, gracia y perdón Encontré tu amor, gracia y perdón Pues mi vida y salvación está en ti Encontré tu amor, gracia y perdón